El equipo de Temuco El equipo de Temuco Él moments tempo Comprometedor, perdido la pelota Recuperó el equipo de Bald Smith Gran fase LARGO De Francisco Bravo Que recorre toda la cancha 3 puntos por partido Además máximo rebotero 8,5 rebote Tiene 6 doble Bei Cuando anota Manrique para Temuco La marca de Isla Intenta otra vez, largo, doble No convierte, remoto ofensivo para Mou Que termina en puntos De la pintura para buscar a Isla afuera para Quirón Descarga para Amado, va por tres El movimiento de balón del equipo de Valdivia Que termina en otro triple Por sus compañeros Naylor Pero allá la tiene Quirón Naylor Cuenta el espacio, va a atacar La tapa que viene de Mou Pasa ahora para Becerra Que va arriba y anota dos puntos más Para Tenuco, 58 para Tenuco, 80 Anota dos puntos más Esquimérez para Valdivia Los primeros puntos del partido para él